Jorge Altaona, el de la música brava. 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 Que haga sedoso, que sea igual tuyo. Y el marqués de la guitarra, la Luis García. Me dice que las apariencias a veces me engañan Pero cuando el hombre pica de esa palota la estrella No te hagas el loco, que este hijo es tuyo Jorge Altaona Que surullo, que surullo, si ese hijo es tuyo Que surullo, que surullo, si ese hijo es tuyo Hijo de tigre está repitado, nadie responde por eso El hijo de tigre está repitado, nadie responde por eso Que surullo, que surullo, si ese hijo es tuyo Que surullo, que surullo, que surullo Hijo de tigre está repitado, nadie responde por eso Y que surullo, y que surullo, si ese hijo es tuyo Si ese hijo es tuyo Que surullo, que surullo, si ese hijo es tuyo Que surullo, que surullo, si ese hijo es tuyo Que surullo, que surullo, si ese hijo es tuyo Que surullo, si ese hijo es tuyo Que surullo, que surullo, si ese hijo es tuyo Quiero ir a ti, no lo rezar